mi nombre es yo la sombra izquierda estaré allá en perú la nariquita aguanto ahí ya vamos yo la sombra izquierda estaré allá en perú me gustaría viajar a perú para jugar con gente de otros lados y con otro nivel que tenga para aprender de ellos y divertirlos jugar al fútbol allá lo vemos peruca meterle al chocolate chocolate la grabaste pro 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 la grabaste pro